Aló, aló, aló galera, hola, parche, hola, parche, aquí estamos desde Barranquilla, pero hoy me vine a debatir, a polemizar con los hinchas del Perú, que dicen van a ganarle el partido a Colombia, entonces vamos a ver cómo es la película y vamos a ver cómo es la cosa, nos vamos a agarrar aquí pero en un debate conceptual bacano con los hinchas del equipo peruano que ya está, vea, tiene usted tremenda, Sport Boys del Callao, ¿sí así es, el equipo rosado, la misilera rosada, el equipo del puerto, así es, bacano, ¿cómo es su nombre? Arturo, Arturo, viene del Perú naturalmente, pero ¿de qué región? del Callao, del Callao, ¿listo para el debate? Por supuesto, listo, vamos a ver, ellos van a defender a Perú, yo voy a defender a Colombia a ver cómo es la película y aquí también está nuestro, ¿cómo es su nombre? Francisco, Francisco también viene de Perú, exacto, vengo de Trujillo, de Trujillo, buena tierra Trujillo, y aquí el amigo, ¿cómo es su nombre? Osvaldo, Osvaldo, ¿viene de? Trujillo, de Trujillo, como Medellín, Medellín, la eterna primavera aquí en Colombia, pero estamos aquí en Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, bueno, ¿cómo ven la película? Ustedes están como muy, yo he visto, los peruanos son bacanes y todo, pero los he notado como medio sobrados, que Perú está mejor que Colombia, que tenemos al Tigre Gareca, que la Padula, que Tapia en la mitad de la cancha, que es que Jamella, no sé qué, ¿cómo ve la película para este viernes? Yo lo veo un poco complicado, porque Colombia siempre es un equipo difícil, tiene jugadores muy veloces, si no tengo en cuenta, creo que va a jugar James Rodríguez, que es un excelente... Es decir, ¿usted cree que pierde Perú mañana con... No, 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 pero usted me está diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que... No, que es que es muy difícil que James Rodríguez, que yo no... No, 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 usted quiere decir que van a perder mañana, lo están viendo en todo el Perú, le quiero decir. Es un equipo complicado, pero nunca imposible, podemos ver que usted juega muy bien, pero yo sé que Perú también tiene sus armas, y vamos a hacer un buen partido entre los dos. Bueno, pero usted me está diciendo que vamos a ganar, usted sí está, como decimos acá en Colombia, agrandado, usted está agrandado. Seguro nos llevamos el triunfo a Perú, sí o sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la vamos a jugar, todo se va a caer en la cancha, Perú tiene que ganar, sí o sí. Perú tiene mejores jugadores que Colombia, o Colombia tiene mejores jugadores de Perú, usted que es un tipo futbolero. Los dos tienen buenos jugadores, pero Perú tiene corazón, va a poner la garra, ha venido a llevarse el triunfo. ¿Y entonces Colombia no tiene corazón y no tiene garra? No, la fuerza de Perú. ¿Y entonces Colombia no tiene fuerza? No, nada, le ganamos. ¿Cómo que no tenemos fuerza? Igual, nosotros tenemos más fuerza. No, pero nosotros tenemos el triple de fuerza, entonces también. Bueno, bueno, venga, venga, que está bueno aquí el debate, está bueno. Bueno, calidad, ¿qué armas tiene Perú para ganarle a Colombia? ¿Dónde ustedes ven el fuerte de Perú? Donde digan, vean, nosotros aquí somos fuertes, Colombia es débil y por acá les podemos ganar el partido. Bueno, nosotros tenemos por las bandas, tenemos a Carrillo, tenemos a Cueva, tenemos a Renato Tapia y al Ítalo peruano, a La Padula, ¿no? Ese es muy bueno, ese man es fregado, ese man es bueno. Ese todo lo ve arco y todo lo ve gol. Es fuerte ahí, aguanta esa defensa. Sí, claro que sí, en el Benevento le está yendo muy bien, Dios quiera que el día de mañana también le vaya muy bien y aunque sea un gol, aunque sea un gol. ¿Y dónde está el fuerte de Colombia? ¿Ustedes dónde dicen, uy, Colombia es bueno en esto, ojo con eso? De Colombia con Cuadrado, con James, con Radamel Falcao, con este, con muchos jugadores. ¿Cuadrado? Cuadrado. Ospina. Ospina en el arco, con la experiencia que tiene. Sí, es un mandamás del equipo colombiano. Sí, es un equipo completo. Colombia tiene todo, Colombia tiene todo. Para nosotros va a ser difícil, nadie dice que va a ser fácil. Es como jugarle, no sé, a Brasil o a Argentina, igual. No, eso sí es mi longa, Argentina es Argentina y Brasil es Brasil, no, Colombia no es ni Argentina ni Brasil, es usted quiere congraciarse aquí con todos los colombianos que están, no, tranquilo que aquí no hay ningún problema. No, pero igual, o sea, es un equipo difícil, están de local, están con el clima, el clima es maravilloso aquí, ¿ah? Está bueno, está bueno. Sí, sí, gracias a Dios está bien, porque nosotros tenemos allá la ciudad de Tumbes, acá los amigos, creo que el clima es tres veces más. Claro que ahí la selección no concentra, igual, el clima es similar, un poquito menos de calor, pero... El clima es como Medellín, o como Cali, un tema más templadito, más fresquito, más fresquito. Fresco y agrada mucho jugar ahí en las noches, digamos, porque igual en el día no se juega mucho. Vea, yo la verdad creo que aquí con nuestros amigos peruanos y toda la cuestión, yo realmente creo que Perú es como colectivo más fuerte que Colombia, yo lo veo a Perú en la sumatoria de las fuerzas más fuerte, pero veo que Colombia tiene, no sé, mejores individualidades, si se podría decir. Entonces va a ser una bonita pelea allí entre el equipo colombiano y el equipo peruano. Si yo le digo a usted, Ricardo Gareca, usted qué opinión tiene de Ricardo Gareca, el técnico de Perú, a mí me parece que es mejor, ustedes tienen mejor técnico que nosotros, Rueda ahí medio, medio, en cambio, Ricardo Gareca para mí es mejor técnico que Reinaldo Rueda. Sí, yo también creo que Ricardo Gareca, lo que pasa es que con él ya tenemos años, ya nos ha ido conociendo poco a poco, cada jugador ha quitado ese concepto de que porque eres más famoso vas a jugar, cada uno juega por su habilidad y por lo que tiene. Por lo que tiene, entonces ha hecho muy buenas estrategias y lo consideramos bien en Perú. Mañana qué tiene que hacer Perú, defenderse, meterse atrás, tratar de contragolpear a Colombia o salir a atacarlo. Mañana tenemos jugadores de igual a igual. ¿Y tiene con qué Perú jugar de igual a igual aquí en Barranquilla? Tenemos con que, como tú lo dijiste, la colectividad es algo que nos, está con nosotros en nuestra historia de atrás. Entonces, tocando, tocando y con la artillería que tenemos adelante con la padula y las habilidades de Cueva y Carrillo, si la hacemos. Yo que me creo que si Perú sale a jugar de igual a igual a Colombia, se come cuatro mañana en el Metropolitano. Si sale a jugar de mano a mano, como dice, es que el hombre es el que está diciendo que va a salir mano a mano. Si salen así, se abren de piernas, el Falcao, el Cuadrado, el James, les clavan cuatro. Si salen más prudentes, de pronto enredan. No, vamos a salir con prudencia, pero al final atacar. Tienen que jugar en colectivo, son un grupo compacto y nada de individualidades en conjunto y a ganar. Bueno, ¿usted cómo la ve, Calidoso? ¿Cree lo mismo? Si Perú sale muy alegro, muy contentón, de pronto se come cuatro, si sale más prudente, de pronto enreda Colombia. ¿Cómo la ve usted? Mira, el equipo peruano se caracteriza porque tiene el famoso juego del chocolate. ¿Y ese cuál es? Ese si no lo sabía. Juego del chocolate. A ver, cuéntelo, cuéntelo la historia. A mi compatriota, el juego del chocolate es, todo es toque, 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 toque. Ah, pero Colombia también es toque, toque. Claro, claro. Y aquello nada, decían los narradores. Similar, pero nosotros le decimos el juego del chocolate. Y cuando dice cueva, se junta cueva, se junta carrillo, se junta tapia, se junta víncula, pero que no va a jugar, se junta trauco, que tampoco no va a jugar, entonces ahí empiezan a hacer el famoso chocolate. Ese tapia en la mitad, con ese Peña y con Yotun, juegan sabroso, juegan bien, juegan bien. ¿Para qué vamos a reconocerlo? Claro, claro. En sus clubes también resaltan. Y ahora acá... Y entonces tienen que hacer ese juego para ganarle a Colombia. Sí, claro que sí. Pero usted sabe que cuando uno tiene la pelota, uno va a buscar y deja las espaldas vacías, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, sí. Por eso te digo, nos va a hacer mucha falta a Víncula, nos va a hacer falta a Trauco, que son dos titulares indiscutibles en la selección. Los dos van por las bandas, los dos tienen salida, llegan al arco, meten el centro o patean al arco. Y eso nos va a faltar, nos va a faltar mucho. Bien, tírese el resultado para mañana. A ver, tírese el resultado. ¿Cuánto queda el partido mañana? 3-1 ganamos Perú. 3-1 gana Perú. Estos manes creen que van a jugar contra las Islas Faroe, pues, que Colombia no existe. Estos manes creen que Colombia no, que van a jugar contra las Islas Faroe. De acuerdo, es 3-1. 3-1, vamos a anotarlo ahí, vamos a anotarlo ahí. ¿Cuánto queda la película? Le bajamos 2-1. 2-1, el hombre ya es más prudente, más sensato. El hombre cree que el hombre es más respetuoso. Bien, ¿cuánto queda la película? Yo quisiera ganar, pero creo que un empate no sirve. No, pero vea, traemos 3 peruanos y los 3 cambiaron. Y convocamos a otro peruano y dice que pierden. Téngalo por su vez. Dice, perdemos 1-0 porque empate, victoria, le baja la vaina. No, entonces 1-1 queda. Sí. 1-1. Bueno, vamos a preguntarle también a los colombianos. Venga, a ver, Calidoso, ¿cómo es su nombre? Teófilo. Uy, Teófilo Gutiérrez, vea, el hombre que necesita la selección. Teófilo, ¿cómo queda el partido? Los peruanos dicen que nos van a ganar. 4-0 ganando Colombia. Uy, vea, vea, a ver, a 4-0 dice Teófilo. Buenas, Teófilo, esa es la gente que necesitamos. A ver, por acá, a ver, ¿quién más? Su nombre, Calidad. Jorge Martínez. Uy, Jorge Martínez, vea, lloren los Nijón en Barranquilla. ¿Cómo queda la película? Tú sabes que Colombia aquí no puede perder. Tenemos que ganar como podamos. ¿Y cuánto queda? Porque aquí nuestros amigos del Perú, vengan, vengan, vengan pa'cá, vengan pa'cá, vengan pa'cá, vengan pa'cá. Porque aquí nuestros amigos de Perú dicen, el hombre dice que el partido queda 5-0, que nosotros somos una pecueca. El hombre dice que nos van a ganar 10-0, que no existimos. Y el hombre dice que esa vaina, mejor dicho, Brasil le quedó en pañales a Perú. Entonces, ¿cómo queda la vaina? Bueno, el partido es luchado, pero tampoco es que lo vamos a golear. Le podemos ganar 3-1, 3-0. Uy, 3-0, buena, 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 buena. A ver, a ver, ¿quién más? Venga por acá, ¿su nombre? Eduardo Rebollo. Viejo Eduardo, ¿cómo queda la película? Porque aquí nosotros no nos vamos a echar de Perú de local, pues en Barranquilla, que nos ganen 3-0, como dicen ellos. Por supuesto. Yo coincido con el marcador del vecino de Perú, pero gana Colombia 3-1. 3-1. 3-1. 3-1 a favor de Colombia. A ver, venga por acá que me dicen, señorita, ¿cómo queda el partido mañana en Barranquilla? 3-0. ¿Ganando Perú? Colombia. Ah, bueno, ganando Colombia. Bien, muchas gracias. A ver, por aquí, ¿qué más? Venga, calidad, venga, venga, métase aquí a este parche que está bacano con la gente. Los amigos del Perú, que aquí están por Boy del Callao y toda la... Dicen que Perú gana mañana aquí en Barranquilla y nos dejan por fuera de Qatar y que ellos van a sacar y nosotros los vemos por televisión en diciembre. ¿Cómo queda la vaina? Pues yo... El partido va a estar bueno, va a estar duro y todo, pero Colombia es Colombia, papi, y aquí tiene que sacar la casta. Yo lo pongo mínimo, mínimo 2-1. 2-1. Nosotros ganando. Para no desmeritarlos a ellos ni nada, sí. Para respetarlos, para respetar a los visitantes. Venga a ver, calidad. El primero va de Borja, póngale la firma aquí en Barranquilla para que vea. El primero va de Borja, ahí está el advertido. Venga, calidad. ¿Cómo es su nombre? Javier Martínez. Viejo Javi, ¿cuánto queda el partido? Porque aquí nuestros amigos, porque son hermanos, hermanos del Perú, dicen que esa vaina va a ser fácil para ellos. Que mañana llevan los tres puntos facilitos de acá. No, 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 no. Tienen que tener en cuenta que tienen dos fichas que no van a tener, que son claves para el equipo de ellos. Y va. Escuche, venga, 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 que esto se puso bueno. A ver, dígales cuáles son las fichas que no tienen. Los dos que juegan por los laterales. Laterales. Claro, a vínculas y trauco. Entonces, ahí quiere decir que compañero Luis Díaz va a tener también. Uy, Luis Díaz se da banquete mañana, ¿sí o no? 40 millones de euros Luis Díaz. Lo quiere el Liverpool y el Manchester. Y lo queremos nosotros los colombianos. Nosotros lo queremos. Se da banquete mañana. Total, total. Luis Díaz mínimo, mínimo, se va con un hat-trick. Hat-trick, vea, 3-0. ¿Y quién hace los otros? No, no, uno para el compañero Borja que siempre le mete corazón. O sea, ahí va 4-0. No, no, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí ya, hay que bajarla. Bueno, 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 está buena, está buena. Dos a uno, uno de Cueva y uno de La Padula. ¿Quién hace los goles de Perú? Para mí, Carrillo, Cueva y La Padula. Carrillo, Cueva y La Padula. ¿Y usted calidad? La Padula. La Padula. Él también es periodista del Perú, ¿cierto? Venga, venga, para acá, venga. Ángel Flores, vamos a entrevistarlo también. Esto, aquí es un parche bacano. Hola, Ángel, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Ángel, sí es más tranquilo. Vengan para acá, vengan para acá. Hagámonos acá, hagámonos acá para que esté toda la gente. Vea, Ángel Flores es periodista peruano. Y él, sí, usted sí es más calmado, ¿sí o no? Porque aquí, que 5-0, que 500-0, que 300-0 gana Perú. Usted sí cree que Colombia gana un 3-0, ¿sí o no? No, yo creo que Perú gana... ¡Eh, hermano! ...de La Padula 1-0 y yo le he relatado el gol. ¿Usted le he relatado el gol? Claro. A ver, relata el gol de La Padula. A ver, ¿cómo sería el gol de La Padula? A ver, relátenlo aquí. Ángel Flores, de WD. De Huilas Deportes. Huilas Deportes, en territorio peruano. Relata aquí en el parche el gol de Disque de Yele, con el que van a ganar. A ver, tírelo, suéltelo, carepollo. La pelota en el medio, la tiene Yotun. El pase largo para que Cristian Cueva corra por la izquierda. El centro de Cueva, aparece La Padula. Mete el derechazo, rompe el arco colombiano. ¡Gol! Le rompió el arco y algo más a los colombianos. Bueno, yo voy a relatar entonces, espéreme. Yo voy a relatar y yo veré la... Yo no soy narrador. Aquí tenemos como cuatro narradores, el pibe y demás. Me van a perdonar. Pero yo voy a relatar el gol de Colombia. Yo veré la barra. La barra de Perú estuvo ahí medio... Ahí, ahí, estuvo ahí como... Estuvo bloja. Les vamos a dar otra oportunidad. A ver, relate el gol y que estos manes exploten en el Metropolitano. Y después vamos nosotros. A ver, hágale a ver. Relate usted el gol de Perú. Atención, señoras y señoras. Estamos en vivo a través de Guilas Deportes. La pelota en la mitad de la cancha. La tiene Josimar Yotun. Pase largo para que corra Cueva por la banda izquierda. Aladino la para. El centro. La Padula aparece. ¡Gol! Perú, 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 Perú. Bueno, vamos a ver. Ahora Colombia. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sí le pongo a esta vaina, vea. Calidad. A ver, voy a relatar un gol del Tigre Falcao. Un gol del Tigre Falcao. Atención. No, no, no. La mete dos y se lesiona. Tiene derecho a lesionarse porque es muy crack Falcao. A ver. Va tocando la pelota James Rodríguez en la mitad de la cancha. La extiende para Cuadrado. Cuadrado vuelve para James. A punta de toque. Perú está que saca la lengua en el Metropolitano. Los peruanos sacan la lengua. Están asustados. Va Colombia por el primero. Centro del cuadrado. Llega el Tigre Falcao. Se levanta. Mete cabezazo al rincón. Y gol, 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 gol. Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Gol de Colombia. Vea. Gol, vea. Eso fue, vea. Goliada. Goliada. No, no, no. Ahí va. Goliada. Mar, mar. Está en posición adelantada. Ahí va. calidad, bueno, buen parche, buen parche gracias, vea, bueno, que la pasen muy bien aquí los amigos de Perú, gracias a toda la gente también de Colombia, aquí la pasamos bien bacano, hacemos un buen parche, este es el parche del fútbol en vivo desde Barranquilla con toda la fiesta de Colombia Perú eliminatoria rumbo al campeonato del mundo, todo esto gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros, ya vienen los ganadores del super regalo de Navidad de OneFootball, con todos los gastos pagos, los estamos esperando, para que realmente disfruten del hotel, de la comida de la entrada del estadio de todo lo que tiene preparado OneFootball en la OneFootball Experience, es una berraquera, es una maravilla los estamos esperando, y ya vienen para aquí, para Barranquilla, para que ustedes vean que nosotros le cumplimos a toda la gente, el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol, se les quiere gratis, un like si les ha gustado y sin un dislike, nosotros no nos enojamos y chao, chao, sí, chao, chao, chao parche